Hoy, mientras cuidábamos el avión del presidente, algo muy extraño ha ocurrido Nuevamente ha pasado La computadora del avión empezó con un serio problema No fotos, no fotos, por favor ¡Eh, que no fotos, te estoy diciendo! Y vean esto, estamos cuidando al presidente Así es, tenemos aquí el avión justamente detrás de nosotros Eh, ya, 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 ya puede bajar las manos Baje las manos, no fotos, no fotos, por favor No fotos, nada, cero fotos Está todo el servicio secreto aquí Está todo el mundo, estamos cuidando al presidente Absolutamente nada puede ocurrir ¿Qué sucedió? ¡Eh, eh! ¡Ataque! ¡Nos vamos, presidente! ¡Cúbran al presidente! ¡Cúbran al presidente! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Suba ahora mismo! Tenemos que marcharnos de aquí, gente No importa cómo, no importa dónde Tenemos que salir ahora mismo de aquí Levantamos el tren de aterrizaje ¡Vamos, presidente! ¡Yo lo voy a salvar! Hemos logrado mantener el avión, estabilizarlo Y vamos saliendo del aeropuerto Lamentablemente algo está ocurriendo Algo demasiado grande No podemos perder el tiempo Tenemos que ir al resguardo Tenemos que ir a reubicar al presidente Vamos hacia allá directamente ¿Alguien ve esa piedra gigante? Así es Nos hemos metido en problemas Creo que estamos demasiado cerca de este punto exe No lo sé, gente No sé si vayamos a llegar ¡Oh! Damos vuelta ahora mismo Intentamos controlar la aeronave Como ustedes saben, los meteoritos son señal de que el punto exe está demasiado cerca Ok, ok, ok Mayday, mayday Hemos perdido potencia Hemos perdido potencia ¡Vamos en picada! ¡Vamos en picada! ¡Campo de golpe! ¡No! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No! ¡Presidente! ¡Hemos fallado! ¡No lo puedo creer! ¡Solo una misión teníamos! Es el fin del mundo, ¿verdad? ¡Ay no! ¡Ay no! Ha quedado completamente deshecho absolutamente todo Tenemos que encargarnos de eso Tenemos que resolver este problema Primer dibujo Vamos a hacerlo ahora mismo Llegó el momento Manos a la obra Siempre quise hacer esto Y cada vez que lo hago, lo hago cada vez mejor Le ponemos una cajuela Tengo que hacer una camioneta sumamente épica ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No manches! ¡Garito épica! Se ve muy bien, ¿eh? Se ve real, diría yo Es momento de guardar eso En 3, 2, 1 Por favor, por favor Hazte realidad 3, 2, 1 ¡Pum! De eso estaba hablando yo Una señor camioneta Así es Nos subimos a esta super troca Vamos a ver Ok, perfecto Hay que salvar al mundo Y con esta super camioneta Claro que lo haremos Y es que aprendo a manejarla, ¿no? Después de estar investigando un poco He encontrado un punto Un punto abandonado Aquí hay algunos sobrevivientes Eso es bastante bueno Pero el nivel de destrucción que hay aquí Es masivo Autos completamente Hecho pedazos Alguno que otro sobreviviente Pero bueno, sigamos investigando Y es justamente aquí en el hospital No sé si eso sea bueno o sea malo Pero de igual manera Nos vamos a armar en este momento Y vamos a seguir nuestro camino Tenemos que seguir investigando Han destruido absolutamente todo Vean, el hospital está completamente destruido Tenemos que apresurarnos Tenemos que encontrar ese punto exe Pero por ahora voy a tener que hacer un dibujo Ahora mismo vamos a hacer esto Creo que necesitamos algo para movernos Para ser mucho más rápidos Y mucho más prácticos Algo que nos ayude bastante bien Creo que podríamos iniciar algo así Aquí ponemos las hélices Ok, ok No se ve mal, ¿eh? No se ve mal Ya se los digo en serio Una por aquí Otra por acá Y otra por acá No, hombre Con esto los vamos a hacer pedazos Unas líneas aquí Para que se vea agresivo el asunto, ¿no? Listo, lo tenemos sin tiempo que perder Tenemos que salvar al mundo 3, 2, 1 ¡Vamos! Claro, siempre supe que era un dibujante excepcional Aunque mis dibujos no se parezcan tanto Pero lo hemos logrado Esto sí nos ayudará a vencer a este punto exe Pero sobre todo Eliminar Es, es Lisa Pero no, no es punto exe Es normal Quiero ayudar a vencer a mi papá Vamos a permitirnos su ayuda Tenemos que marcharnos de ese punto Tenemos que salir de aquí Tenemos nuevo helicóptero Vamos, Lisa, súbete Ey, esperen, un mensaje Vamos a escuchar Hemos capturado a alguien Repito, repito Necesitamos refuerzos No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Tienen a alguien? Probablemente sea un mero Simpson Calles completamente solas Completamente vacías Y hemos llegado al refugio Hemos llegado al lugar Donde salió la señal de radio Aterrizamos como profesionales Ahí vamos Esto le llamo estilo Tenemos la aeronave aterrizada Estamos en un pequeño campamento En un pequeño refugio En donde tienen a la persona Que han capturado Supuestamente lo tienen aquí capturado Vamos a ver que tan cierto es esto Vamos a ver Ey, ey Ese no es Homero Ese es Bart No lo puedo creer Lo han capturado ¿Verdad que también es malo? Pero no lo veo No lo veo como un punto Excel Lo veo como Bart Simplemente Bart En vez de terminar con él Creo que ya sé Que es lo que voy a hacer La arma secreta De cualquier mexicano Uy, esto va a ser difícil Es March, la mamá de Bart Así es Tenemos que dibujarla Para que ella misma le diga Bart, por favor, detente Tú no eres malo Tú eres bueno Creo que March está fuertísima ¿De qué te ríes, Ignacio? Chuy, Pérez Es hermoso, ¿no? Esto Pero me faltó borrarle aquí Miren, me faltó borrarle esto Tendré Es hermoso Maestro, usted que nunca creyó en él Sígalo haciendo Porque esto No sirve Así es Dibujar a su mamá No manches Me salió idéntico Ahora sí, Bart Vamos a ver si te calmas No que no Esto es increíble Toda la familia Va a venir con nosotros Para vencer a Homero.exe Solo hubo un malentendido ¿Saben? Solo hubo un malentendido Ahora mismo nos podemos marchar de aquí Llevamos a nuestro apoyo Todo ha salido perfecto Creo que lo estamos haciendo demasiado bien Y Lisa está justamente acá afuera También esperándonos Estamos en peligro Estamos en peligro Los militares se han revelado Ahora tengo que aterrizar Tengo que aterrizar Aquí mismo Vamos Súbanse todos Por favor Tenemos que marcharnos ahora Nosotros mejor nos marchamos de aquí Afuera es un completo desastre Los militares se habían revelado contra nosotros Pero lo importante es que los hemos podido vencer Ha salido una nueva ubicación Justamente debajo del puente Vamos acercándonos poco a poco Venimos todo el team Espero que esto sea bueno Espero que esto sea suficiente Para terminar con Homero Punto Exit ¿Qué rayos es eso? La gente está armada Ok Estoy perdiendo potencia Ok No lo logro No lo logro controlar Algo nos está impulsando Hacia otro punto Salten 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 Todos ¿Se salvaron los demás o no? ¿Por qué me quedé calvo? ¿Y por qué no sobrevivió nadie? Ok No importa Tenemos que entrar aquí Tenemos que entrar al punto A este pequeño Callejón ¿Qué es eso? ¿Vieron esos pies? Me voy a hacer un poco más hacia atrás Sí Justamente Hay algo ahí Y creo que la única manera de destruirlo antes de entrar Es con esto En 3, 2, 1 Vamos hacia adentro Espero que con eso haya sido más que suficiente En este momento deja tu me gusta Pero sobre todo si llegas a ver algo extraño Comenta el minuto exacto debajo de este video Ay no Era Bart Pero creo que... Se hizo malvado Entonces probablemente estamos cerca Dime hermano ¿Qué ha ocurrido aquí? Eran 3 Amarillos Ayúdanos Ayúdanos por favor Ya cálmate Ya voy a ayudarlos Ok vamos por aquí 3 3 venían conmigo ¿Saben? En efecto se han vuelto malvados Se han vuelto malvados Pero miren Venimos sumamente preparados Tenemos que salir de aquí Ya no me puedo meter más hacia allá Porque me estaría arriesgando demasiado Así que vámonos Salgamos de aquí ahora mismo Ay no Ay no Ay bien hacia mí Pero miren Esto es más que suficiente Y si se llega a levantar Vamos a comprobarlo en este momento Levántate Liza Ya no se ha levantado Así que sigamos nuestro camino Salgamos de aquí Nuevas coordenadas Esto era una trampa Querían terminar conmigo Ay no Ahí viene March Vamos a terminar con ella También Se han revelado Seguramente no quieren que termine con Homero.exe Pero obviamente no lo van a impedir Para absolutamente nada Nos ponemos detrás de este vehículo Y en este momento Suelto el misil Creo que esto es más que suficiente Igual manera Nos vamos a ir muy atentos Sí Lo hemos vencido Era todo una trampa Querían terminar conmigo Tenemos que hacer un dibujo Tenemos que irnos de aquí A ver Necesitamos algo medio exótico Pero en esta ocasión Lo voy a hacer con puros cuadros Vamos a ver si es posible Bueno Bueno Es un nuevo concepto ¿Saben? Es algo Muy extraño No gente No es una caja de cereal Es nada más Y nada menos Que Un super auto Sí Así es Aunque no lo crean Guardamos esta locura Ahora Mismo Yo creo que mejor debería ser dibujante Vean esta Belleza Bueno Cuando lo estaba dibujando No se parecía A absolutamente nada Pero vaya la suerte que tengo Y ahora mismo Tenemos un super auto Pero recuerden No hay que confiarnos Esto aún no termina Tenemos una misión Tenemos coordenadas Un punto exacto A cual debemos de ir En este momento Un jet Dos jets Tres jets ¿Qué rayos? Se estrella Se estrella ¿What? ¿Cómo? Lluvia de meteoritos Eso era una avioneta Tenemos que irnos de aquí Está cerca Está cerca El punto exe Por favor Lo importante es que mi vehículo Aún tiene una puerta Cuatro neumáticos Y que eso es más que suficiente Podemos movernos Vamos Vamos Podemos salir de aquí Por favor No quiero morir hoy Aceler El chofer Que lo viene Persiguiendo La mamá De su mujer He perdido El motor He perdido El capó He perdido Las puertas Se ha incendiado ¿Qué rayos Se está ocurriendo aquí? Algo quiere terminar Con nosotros Pero obviamente No lo va a lograr Momento de dibujar Creo que necesito Un ayudante Algo No sé Un robot Algo Tenemos que hacer Algo sumamente épico Necesito un ayudante Lo más rápido posible Comenzamos dibujando El cuerpo Un tipo grande Un tipo fuerte Espero que me salga Un robot Mi idea es un robot Así súper fuerte Y que sobre todo Me ayude a vencer A este tipo Dibujamos un poco Por aquí Algunos detalles Vamos a ver Por favor Que la magia de GTA Se haga realidad En 3 2 1 Vamos Está aquí Mi robot Mi creación del futuro Esto está estupendo Ahora mismo Sigamos nuestro camino Debemos de apresurarnos Está cerca Ay no Este es Bart Este Este es Lisa No lo puedo creer Yo había terminado con ellos En cualquier momento Lo vamos a encontrar Y es correcto Está justamente detrás de esto Es indestructible Es completamente horrible No lo puedo creer Vean sus ojos Se iluminan por completo Tú vénselo Yo me voy corriendo Patitas ¿Para qué las quiero? Ay no Me va a impedir salir de aquí ¿Saben? Me va a impedir salir de aquí No 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 Mi única esperanza Está justamente enfrente Necesito hacer un dibujo Ahorita que está débil Ok No hay tiempo que perder Debemos de movernos sumamente rápido Así que lo haré sencillo Creo que esto está bien Está bien Lo he hecho muy rápido No lo pude haber hecho mejor Vamos 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 Lo tenemos Lo tenemos Vamos Ese ya Me ha salido bien Me ha salido bien ¿Por qué no? ¿Dónde está? Estaba justamente aquí Está ahí enfrente Está enfrente de nosotros Lanzamos la artillería pesada Ahora mismo Claro que sí Con eso tiene que ser Más que suficiente Para vencerlo Uno Le cae un meteorito encima ¿Vieron eso? Ni siquiera él se salva De sus propios meteoritos Esto es increíble Vamos Vamos Le damos uno Le damos uno Lo tenemos enfrente Lo mandamos Tres metros arriba En el aire Lo tenemos Está justamente aquí enfrente Está justamente enfrente de nosotros No tiene alternativa Sabe que lo vamos a vencer En tres Dos Uno Serás eliminado De la faz De la tierra Absolutamente Ningún rastro Quedará De homero Punto exe El día de hoy Lo vamos a eliminar El día de hoy Vamos a salvar al mundo Por completo Creo que lo tenemos Creo que lo hemos logrado Es momento de guardar esto En tres Dos Uno Vamos Lo hemos logrado Lo hemos Logrado Regresamos al pueblo Todo ha regresado a la normalidad Hay un montón de personas Y todo Ha salido bien Así que deja tu me gusta Comenta debajo de este video De que personaje Debemos de borrar su dibujo Y sin más Suscríbete al canal Para llegar a tres millones Para ver estos videos Y nos vemos En un próximo video O sea El día de mañana